Daphne Fernández, posa para FH. La actriz es la reina absoluta de una portada que seguro que logra atraer la atención de todos los lectores. Muy sexy pero ante todo muy segura de sí misma. Así se presenta Daphne para este reportaje. De negro, dorado, rojo o con chaqueta vaquera sin nada de bajo. La actriz demuestra una vez más no solo sus dotes artísticas sino sus dotes personales y las razones por las que está considerada una de las mujeres más sexys del panorama español. La actriz que está embarcada en la serie Tierra de Lobos se presenta en este reportaje de la manera más sugerente posible. La actriz que está embarcada en la serie Tierra de Lobos se presenta en la serie Tierra de Lobos se presenta en la serie Tierra de Lobos.